¡Hola a todos! Mamá, no sé, todavía sí me gustan mis lentes, don Abuelo. ¡Estamos listos! ¡Hola, angelitos! ¿Cómo están? Angelitos, ya les conté dónde estaba, pero les voy a volver a contar. Porque estoy muy contenta. Porque estoy viviendo un momento histórico. Y les voy a contar porque el momento es histórico. Es histórico el momento porque después de la pandemia este es el primer concierto que hacemos en Estados Unidos. Y con un nuevo concepto que se llama Los Aguilar. Estamos ahorita en Texas, estamos en Laredo. Y el gordo... Ay, es que el gordo me está distrayendo porque necesito que vean cómo está el gordo. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Hola, gordo! Pero bueno, el punto es que estoy aquí en Texas, estoy en Laredo. Y estamos... Mamá, ¿dónde estamos? En Laredo, Texas. Sí, pero ¿en qué arena estamos en Laredo, Texas? Bueno, no sé. El punto es que estoy muy contenta de poder estar aquí. Y acabo de hacer... ¿Mandé? Ah, claro. Estamos en el Sames Arena aquí en Laredo. Y les cuento que estoy súper emocionada porque... Este... Pues acabo de hacer mis ensayos y acabo de practicar mis canciones y todo. Y estoy muy contenta, pero primero les tengo que enseñar estos shorts que Annelies se pidió. ¡Anelies! 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 Eso es lo que pasa cuando compran cosas en línea. Bueno, fans, también les voy a contar que... Este... Tengo lentes. Y uso lentes para ver, ¿no? De lejos. Y llevo un mes y medio sin poder ver bien porque perdí mis lentes. Y subieron mi... Se llama prescripción, ¿no? Subieron mi prescripción. Así que al fin ya puedo ver, ¿no? Estoy muy contenta porque hoy los voy a ver. Hoy los voy a ver. Ok, ya. Estoy una mensa. Soy una mensa. Pero el punto es que los quiero, los saludo. Los adoro. Los adoro. Y estoy aquí en Laredo. En el Sames Arena. Y creo que ahí quedan como 20 boletos para que estos sean sold out. Así que tienen que venir por esos 20 boletos para que podamos anunciar el sold out. Y ya. Eso es todo. Los quiero mucho. Mucho, 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 mucho. Y me voy. Y vean mis lentes. Me gustan, pero no sé si me encantan. Creo que me voy a mandar a hacer otros porque no sé. Pero bueno. Los quiero. No sé si me encantan.